Hola mi gente, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Val y les vengo con la reseña del libro de Summer I Turned Pretty de Jenny Han. Este libro también acaba de estrenarse en la serie en Amazon Prime y esta fue una de las razones por las cuales me motivó a reseñarles un libro que creo que tenía años que no les mencionaba y quizás ni siquiera hablaba o nunca en un video porque lo leí hace muchísimo tiempo, pero bueno, les explico un poquito mejor. The Summer I Turned Pretty fue publicado en el 2009 y yo diría que unos 5 o 6 años después fue publicado en español, lleva por título El verano en el que me enamoré, es una trilogía, creo que ya se los dije. El asunto es que los tres libros están publicados en español y acaban de ser lanzados nuevamente con una portada mil veces más bonita que la portada original y es de hecho la portada que tienen en inglés. Yo les voy a poner por aquí la foto de las portadas en español y en inglés acaba de salir esta portada que es un espectáculo de portada que básicamente es como la portada de la serie para Amazon Prime. Entonces les cuento, vamos a hablar primero del libro. Estos libros yo los leí hace unos 8 años aproximadamente, como les digo los leí en español, los tengo, los tengo en físicos, las portadas son horrorosas. De esas portadas que te dices, ¿por qué le hicieron esto un libro? Pero lo único que me motivó a comprar el libro es que estaba escrito por Jenny Han. Yo acababa de leer a todos los chicos de los que me enamoré. Yo adoré esos libros. De hecho, cuando yo compro estos tres libros, o sea, es decir, su edición en español, los tres libros de edición en español, estaba por publicarse el tercer libro en español de la serie de a todos los chicos en los que me enamoré. Pero a mí me había gustado tanto el libro uno y el libro dos, que pues por supuesto no dudé en comprar esta serie. Es una serie que es mucho más corta, porque aunque son tres libros, no tienen la misma cantidad de páginas cada libro. Y también es una serie donde sus protagonistas son muy jóvenes, como lo es To All The Boys. Es una serie obviamente, no es ni siquiera New Adult, es una serie juvenil. Su protagonista se llama Belly. Belly es una chica de descendencia norteamericana, de descendencia asiática, al igual que en To All The Boys, porque pues obviamente su autora es asiática y obviamente quiere tener como representación en sus libros. Ella es una chica que todos los veranos de su vida ha ido a pasarlos en Cossin. Creo que Cossin queda en New England, si no me equivoco. Bueno, el asunto se los voy a poner aquí, pero esto fueron para que lo tengan claro. A la casa de la playa de la mejor amiga de su mamá, la mejor amiga de la infancia de su mamá. Se conocieron, creo que en el high school, fueron amigas durante todos los años de universidad. Y obviamente ya como mujeres que pues se casaron y tuvieron hijos, continúan con su amistad. Y aunque no viven tan lejana la una de la otra durante el año normal, es decir, no viven creo que en la misma ciudad, pero están, si no me equivoco, Belly vive en Nueva York y la familia Susan, que es la mejor amiga de la mamá de Belly, que es la dueña de esta casa en la playa, vive en Boston. El asunto es que como ya les dije, Belly va todos los veranos de su vida a pasarlos a esta casa de la playa. Es una casa de la playa súper lujosa, preciosa, porque la mejor amiga de su mamá ha sido toda la vida una mujer adinerada. No es que Belly o la familia de Belly sea una familia pobre, para nada, son clase media, pues son profesionales, tienen sus trabajos, pero evidentemente Susan tiene muchísimo más dinero. Y Susan es madre de dos varones, Jeremiah y Conrad. Al mismo tiempo Belly también tiene un hermano mayor, Stephen creo que se llama el hermano mayor de Belly, si no me equivoco. No lo voy a recordar bien. También Belly tiene 15 años cuando el libro comienza y aproximadamente 21, 22 años cuando es el final del tercer libro. Para que tenga más o menos una idea de todo el tiempo que pasa durante los tres libros. Son libros que pueden ser vídeos perfectamente desde chicas de los 15 años hasta mujeres adultas como yo. Yo cuando la lié estaba en mis treinta y pico de años y les puedo decir que esa trilogía hizo, o más bien me reafirmó lo mucho que me gusta como escribe Jenny Han y lo precioso que escribe. Son libros muy frescos, son libros que tienen un drama, ¿ok? Y son libros que uno como lector subestima mucho al principio, porque obviamente estás viendo protagonistas que son tremendamente jóvenes, con un conflicto de enamoramiento y crees que los tres libros van a más o menos ir por ese camino, pero resulta que mientras vas avanzando, sobre todo cuando llegas al segundo libro, te empiezas a conseguir como emociones muchísimo más profundas que a ti como lector. Te afectan muchísimo porque obviamente tú te estás encariñando con los personajes. Sus personajes principales como es Belly y los dos hermanos que son Conrad y Jeremiah son fabulosos, son increíbles. Obviamente cada uno está como muy bien descrito y las personas de secundaria son igual de maravillosas. La amistad que existe entre la mamá de Belly y la mamá de Conrad y Jeremiah, las dos amigas, es una amistad preciosa, una amistad que puedes palpar mucho durante los libros, aunque ellas no sean las protagonistas. Y por lo menos a mí en mi caso me recordó muchísimo la amistad entre mi mamá y su mejor amiga. Y entonces, eso es una de las cosas que para mí trajo este libro. Me trajo muchísimos recuerdos de mi adolescencia. Me trajo muchísimos recuerdos de viajes a la playa, casas en la playa, viajes en familia, porque de alguna manera mi familia es de esas familias que todos los veranos, en este caso en Venezuela las vacaciones de colegio que serían agosto y septiembre, nos íbamos a la casa de la playa de mis papás. Y obviamente era una casa donde tú recibías una cantidad de gente. Primas y primos más o menos de mi misma edad, amigos de mis papás, que fueron año tras año a visitar esa casa. Entonces, pues por supuesto, todo lo que ella cuenta, todas las emociones que ella vive, todos los recuerdos que ella va creando, para mí no son unas emociones o unos recuerdos totalmente desconocidos. Es algo con lo que me sentí como muy conectada. Otra cosa que me encantó del libro es el escenario. Está, como les dije, está desarrollado en Cousins, que es así como una ciudad costera. Estoy casi segura que es New England, en Nueva Inglaterra. Que sí, es una ciudad donde hay muchísimas casas de lujo, casas costosas, la gente tiene yates, la gente tiene botes. Y sí, pues son casas con familias con mucho privilegio. Pero más allá de todo eso, lo que para mí resultó fascinante es la descripción de una casa, donde literalmente das unos pasos y estás tocando la arena y tienes el océano enfrente. Eso para mí es increíble. Me encanta leer este tipo de libros que se desarrollan en el verano y se desarrollan en casa frente al mar. Y este libro tiene absolutamente todo lo necesario para tú sentirte como pasando unas vacaciones. Ahora, con respecto a la trama, Belie es una chica que desde que se empezó, obviamente, a convertir en una señorita. Tenía unos 12, 13 años. Empezó a sentirse atraída por uno de estos hermanos. En este caso, por Conrad. Ella tenía un crush por Conrad desde que era una niñita. Básicamente, todo el mundo lo sabe. No es porque ella lo diga, sino porque es como muy obvio. Y a medida que va pasando el tiempo, pues sus sentimientos se van haciendo cada vez más fuertes. Pues resulta que entre un año y otro, entre que Belie tiene 15 años y ya está a punto de cumplir 16, vuelve a quedar el verano. Pero esta vez, cuando Belie llega a esta casa de la playa, resulta que ella ya no es aquella amiguita de la infancia en donde tres varones, es decir, su hermano y los otros dos chicos, la molestaban y la fastidiaban porque ella era como la niñita de ellos, la niñita con quien jugaban, pero al final no formaba parte del grupo. Sino que estos dos hermanos en particular descubren que ya Belie está prácticamente hecha una mujer. Ya está por cumplir 16 años. El libro empieza ya las semanas, está cumpliendo 16 años. Y pues ya luce bastante diferente. Aunque siempre fue una niña cute, una niña bonita, ya empieza a lucir como mujer. Y empieza a despertar el interés de ambos hermanos. Ambos hermanos son completamente diferentes. Conrad es precisamente ese verano. Para Conrad es muy difícil. Él es muy introvertido. Él antes no era así. Es que se está comportando diferente durante este verano. Le están pasando una cantidad de cosas que lo tienen muy afectado. Él está como en ese mood de que no quiere compartir con nadie, está todo el tiempo molesto, está todo el tiempo frustrado, está todo el tiempo discutiendo con su hermano y con su mamá. Incluso llega a tener un momento en que puede ser como cruel con Belie. Pero no porque la maltrate ni verbal ni físicamente, sino que la ignora por completo. Y pues por supuesto está rompiendo el corazón de Belie. Mientras que Jeremiah es lo opuesto a Conrad. Y siempre lo ha sido de alguna manera. Conrad cuando no está en este mood de malhumorado, de por sí es un chico más callado, es un chico más introvertido. Mientras que Jeremiah es adorable, es encantador. Siempre ha sido como el mejor amigo de Belie. Él es un poquito menor que Conrad. Ellos no tienen exactamente la misma edad. Pero sí son unos, yo diría que 3, 4 años mayor que ella. Quizás Jeremiah siendo el menor es el que más se acerca a Belie. Pero con todo eso le lleva unos 2, 3 años. Mientras que Conrad yo diría que le puede llevar como unos 4 años a Belie. Quizás 3 años más o menos. Nunca hacen como que exactamente la edad de cada uno. Pero pues obviamente por ciertas situaciones en la universidad, el colegio, tú sacas la cuenta de la edad de ellos. Y pues sí, este libro habla básicamente de un triángulo amoroso. Belie llega enamorada, causing a, por supuesto, como cada año de Conrad. Y cuando se encuentra con un Conrad que ella no logra entender porque se está comportando completamente diferente. Y al mismo tiempo, ella está como adquiriendo una seguridad más, no de niña chiquita, sino de, pues ya, una adolescente. Pues ella dice, oye, ya va. Yo estoy cansada de esta situación. Yo creo que él nunca se va a fijar en mí. Y pues yo obviamente quiero empezar a vivir experiencias nuevas. Y a través de otros chicos que se encuentran en Cosing y el mismo Jeremiah, ella va a empezar a vivir un poquito más. Como les dije, esto es una historia de amor preciosa. A mí no me gustan los triángulos amorosos. Y yo adoré con locura estos libros. Como les digo, el libro 2 es muchísimo más intenso. Tremendamente intenso. Yo lloré muchísimo con el libro 2. Y ya el libro 3, obviamente, pues los niveles bajan un poquito más. Y se redirige como a otra parte en donde las cosas van a estar más claras porque ellos son un poco más adultos. Es difícil tomar partido dentro de la historia. Es difícil saber a quién quieres más. Es difícil ponerte en los zapatos de Beli y decir, no sé qué sentir, no sé qué pensar. A ti como lector te pasa. Yo nunca pude decirme por alguno de los dos hermanos hasta llegar a un punto en particular. Y obviamente, pues esto es un conflicto que Beli también va a sentir durante cierta parte del libro. Así que bueno, no me queda más que recomendárselos porque la verdad que es una lectura preciosa. Aprovechen y comprenlos con las portadas bonitas. Les voy a dejar, como les dije aquí, las fotos de las portadas que yo tengo que son las cosas más horribles del mundo. Pero en español están con unas portadas preciosas. Y estoy seguro que ahorita los volvieron a relanzar con las mismas portadas. Y, o sea, como ya les dije, la portada nueva en inglés, que es precisamente la de la serie, es un espectáculo. Ahora, hablando de la serie, obviamente se las voy a dar igual, eso es un spoiler. La serie, para mí, obviamente yo tengo muchos años sin haber leído ya los libros, ya han pasado como ocho años más o menos, pero a mí se me hizo muy parecida. Sí, por supuesto, tiene otros personajes que no aparecen en el libro. Sí profundizan en otro tipo de relaciones que no existen dentro del libro. Pero la esencia como tal del libro está totalmente plasmada dentro. Fue más o menos exacto a lo que sucedió con To All The Boys Like I Love Before, de que aunque tiene sus variaciones, es el libro como tal. Y es una estupenda adaptación de estos libros. Creo que porque, de verdad, Jenny Han, la escritora, está como muy metida en la producción, participa en ella y hace que se respete mucho a la historia. Obviamente, como todo, acuérdense que siempre se toman ciertas libertades. Nunca van a conseguir algo exactamente igual, pero yo diría que es una de las adaptaciones más respetuosas que hay con respecto al libro. Así que la verdad que en este caso, yo creo que la serie superó todo lo que yo me pude haber imaginado con respecto a Cousins, la ciudad, la casa, el mar y la vida de verano aquí en los Estados Unidos, en esa parte. La superó con creces. O sea, no importa cuánto yo haya visto películas, cuánto haya leído libros al respecto, todo lo que yo vi en la serie me dejó absolutamente enamorada. Desde el segundo uno en que empieza la serie, yo me estoy enamorando de la historia. La protagonista que eligieron es hermosa, 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 hermosa. Una cantidad de protagonistas secundarios que tiene más o menos como la de ellos. Obviamente como para crear una historia más profunda que se pueda ver en siete capítulos, que es lo que dura la serie. La hace mucho más interesante porque son personajes muy bonitos. La parte adolescente es preciosa. Todos los personajes adolescentes son preciosos. Y la parte adulta también lo es. Como les dije, hay unos nuevos conflictos, pero eso no le resta absolutamente nada, sino que le aporta. Va a haber una segunda temporada. Aunque la primera temporada está muy bien hecha, termina prácticamente igual que el primer libro. Entonces obviamente tú sabes que va a haber una segunda temporada. Esto no es un spoiler, esto es algo de sentido común. Pero como les digo, son siete capítulos que amas ver. Ningún capítulo te aburre, ningún capítulo sientes que como que... No, no, no. La verdad que no. La verdad que es muy, muy linda. Si tienen hijas adolescentes, 14, 15 años, el libro está perfectamente para ser leído. Aunque ya, por supuesto, ya en el libro 3, pues empiezan a pasar cosas como un poquito más adultos porque sus protagonistas son más adultos. Pero siento que no es nada que incomoden, lo más mínimo. Sinceramente, las niñas de 15 años ahorita saben muchísimo más que cuando yo tuve 15 años. Y la serie también está muy bien hecha y muy bien cuidada. Así que bueno, no me queda más nada, sino de verdad invitarlas a que lean estos libros. Son perfectos para la época. Por lo menos para mí, que yo estoy viviendo el verano. Y si tú estás en la parte donde hay invierno, pues obviamente estos libros de alguna manera de tu mente te van a sacar del frío y te van a llevar a una playa preciosa. Y después vean la serie porque siento que así la van a disfrutar aún más. Así que bueno, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Espero que les haya gustado este video. Si leyeron los libros, si leyeron la serie, me encantaría que dejaran los comentarios abajo. No den mucho spoiler porque la verdad que podemos arruinar quizás a alguien algo. Y bueno, nada, nos vemos próximamente. Chao.